Bueno, contame qué sucedió en este último tiempo, me imagino que te habrán llamado muchísimo después de este posteo, por qué lo hiciste. Me tienen loca en realidad, yo te cuento, no es tan difícil, yo tengo muy buena relación con Ricky, por supuesto, y voy por supuesto por la felicidad de mi sobrina. Entonces, cómo no le voy a decir que la vida del padre, a Ricky, por ella, por lo que sea, a mi papá, que tengo que estar, muy bien explicó Pablito Layus ahí, entonces todo un tema que tengo que estar piloteando. Pero bueno, del resto, chicos, no puedo decir más nada, yo por supuesto que voy a bancar a mi hermana, obviamente. Claro, porque acá las chicas decían eso, si tu hermana vivió... Genero dudas eso, Sandra, por eso, si vos estabas peleada, yo sabía que no, pero bueno, no, no estás peleada, eso no significa, para vos es un buen papá con tu sobrina. Sí, yo no tengo nada que decir, siempre que compartí todo, vos sabés que de la puerta para adentro, el tema de chicos de matrimonios es todo un temón. Por supuesto que no estoy peleada con mi hermana, si bien tengo un montón de diferencias con respecto a un montón de cosas de la vida, pero no, no, sigue bien y tiene que seguir más que bien todo esto y lo que más quiero para la familia nuestra, de ellos y de ellos dos. Sandra... Me molesta que se lastimen y que esto llegue a buen puerto una vez por todas. Sandra, te saluda Karina. Yo lo que planteaba recién, no sé si lo escuchaste, en el caso que sea verdad lo que dijo María Fernanda, que le habría pegado, a mí me genera dudas que una hermana salude al golpeador, o sea, de su propia hermana, ¿se entiende? Básicamente te pregunto, ¿le creés a tu hermana cuando dice que Ricky Dios todo la golpeó? Yo no puedo ni creer ni dejar de creer, chicos, yo no comparto un montón de cosas con ellos el día a día, ¿entendés? O sea, nosotros estamos muy lejos, siempre que estuvimos juntos, reunidos, cuando hemos ido a su casa, nunca hemos estado al margen de todo esto, siempre normal. Cosas normales como cualquier pelea o discusión de cualquier matrimonio, pero no cosas como están diciendo ahora. Yo con Fernanda voy a esperar que pase todo esto judicialmente, viste, la justicia decidirá, porque es un tema muy complicado y difícil. Pero pudiste hablar con Fernanda, Sandra, de este tema, ¿lo hablaste vos cuando se supo? O cuando fue a denunciar, dijo. Claro, cuando te lo llegó a contar a vos antes de que a los medios que iba a denunciar. No, 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 nunca se habló del tema, nunca me contó nada. O sea, que te sorprendiste como nosotros al aire, digamos, nosotros así por los medios. Y sí, ¿qué puedo decir? De lo que le dije a cada uno, chicos, bajen la bronca, ¿entendés? Porque ya se sabe, no voy a hablar más de lo mismo que pasa en todos los hogares, chicos. ¿Entendés? Ahora, Sandra... Sí, económico, económico, o nunca los vi que se agredan, me duele terriblemente que se lastimen así, que esto va a tener un final en algún momento. Y no sé, chicos, qué decir. ¿Y te sorprende? Yo no sé si no hablo con ella. ¿Te sorprende que esto esté pasando, Sandra? Vos conociendo a la pareja. ¿Qué te parece, Florencia? Es una situación horrible, de miércoles. Yo no le puedo estar diciendo a ella como una madre lo que tiene que decir, ella sabrá. Por supuesto le doy mi opinión. No, pero podés mediar entre los dos. Pero yo, perdoname, Sandra, te conozco, y me parece... Yo como, Karina, vos siento que le creés más a él que a ella. No, es que yo no es que le creo más a él o más a mi hermana. Me incomoda la situación y lo van a tener que arreglar ellos. Eso es que hay cosas que... No, eso tenés razón. Y escuchaste los audios, porque yo decía, Sandra, que incluso se filtraron audios que él le había mandado, y donde le decía, bueno, ya sé que esto lo vas a terminar mandando a los periodistas. Como una especie de... Lo que se entendía era que Dioto sospechaba que ella iba a querer extorsionarlo con el tema de los medios. No, la verdad que yo me perdí con ese audio porque son viejísimos, chicos. No tengo el tiempo para estar escuchando. ¿En qué momento crees que se quebró el matrimonio de tu hermana y Dioto? ¿Sabés que ni siquiera me di cuenta? No me di cuenta. Sandra, ¿qué pasa? Pará, pará. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no? Porque no indago que hay por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Yo le pedí imperiosamente a los dos que mantengan esto de la mejor manera que se pueda. Yo tengo mis conversaciones con Ricky y también tengo con Fernanda, pero ya más de eso. Sandra, voy a ese punto. Es cierto, es verdad, es mentira, somos adultos, ¿viste? Y espero que esto lo manejen de la mejor manera. Sandra, voy a ese punto. Es que por ahora no lo están haciendo, lamentablemente por ahora no lo están haciendo, porque esto empezó como una separación supuestamente tranquila y empezaron a subir la apuesta de los dos lados. No, y aparte... Están diciendo cosas... Porque yo entiendo que vos te pones del lado de tu sobrina. Yo lo que entiendo, Sandra, es que vos querés tratar de preservar ese vínculo, tanto con la mamá como con el papá. Yo digo que me interesa Florencia y lo hago desde el único lugarcito de lo que puedo, siendo la única tía. Sí. Pero, Sandra, quiero ir a ese punto de lo que realmente marcaba Flor, ¿no? ¿Qué pasó? Porque en el verano yo vi otra situación, digamos, ¿no? De Fernanda cuidándose mucho para que del otro lado no se enojaran, no llegaran situaciones que... Es más, vos también participando, cuidando a la nena, que estuviera una temporada tranquila. O sea, ¿qué pasó que después de eso, de esa temporada, terminamos ahora en esta historia y con la justicia de por medio? Y bueno, es lo que me preguntaría yo. Me sorprendí. Terminó la temporada, como bien dijiste vos, Pablito, que hacía mucho tiempo Fernanda no venía a Carlos Paz. Un entusiasmo espectacular. Sé que venían ahí con algunas cositas, pero no pensé que se iba a desencadenar todo esto. La cautelar. ¿Te dijo algo tu hermana de la cautelar que le puso él con Giovanna? No, no. Ninguno de los dos me explica nada de judiciales porque aparte le pedí que no me digan nada porque no me interesa. Y aparte me picanean tanto de todas partes que ya saben lo que me pasó. Tengo una manera de hablar que no quiero explotar. No lo hice nunca y a veces me desborgo y a veces no me sé manejar y... ¿Y por qué? ¿Qué te estás guardando? ¿Que te tratás de aguantar, Sandra? No, nada. Pilotear y cinturiar cosas que no lo sigo al día a día. A ver, Sandra, perdón. Con respeto te lo digo. ¿No te parece que estás embarrando la situación y que tu hermana se va a enojar con lo que estás diciendo? Porque yo lo que siento, y vos me podés refutar, pero estás viviendo en Carlos Paz, a 900 kilómetros de distancia. No sabés lo que pasa en la intimidad de tu casa, digo, en la casa de Fernanda. No sé, a lo mejor sufre violencia y estamos banalizando física, verbal, lo que sea. Ella la sintió. Y vos decís como que minimizás. ¿No te parece que esto le va a caer mal a Fernanda? No, no, no. Pará, 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 pará. No es vos decís, vos minimizás. Justamente porque no quiero echar más leña al fuego de algo que yo en algunas cosas desconozco. Pero se lo digo, evidentemente. Yo siento que tenés que callarte, perdón, Sandra, porque si no, siento yo que tenés que no hablar del tema. Porque de verdad, lo que siento es que estás teniendo leña al fuego y acá hay una pareja que es un mundo. Pará, pará. Yo siento que... Espera un poquito. Sandra, te voy a echar. Pará. Vos la creés con una mano en el corazón. Sandra, espéren un poco, que quiero preguntar. Con una mano en el corazón. ¿Vos sentís, Sandra, que Fernanda es capaz de inventar una agresión o una denuncia? No, no, no. Profundamente no, por supuesto. Eso la conocés vos. Eso es semejante cosa. No. Pero bueno, solamente ellos vivieron esa situación. A lo mejor a ellos les da vergüenza de explicármelo. Cada uno no tiene por qué hacerlo. Claro. Lo que le quiero decir ahí a... Aguido. ¿Cómo se llama? Aguido, Aguido. No te enojes, yo entiendo el trabajo de ustedes. Me hacen sentir... No, no me enojo, por vos lo digo. A ver. Luego, cuando lo que yo quiero es tratar de apaciguar y calmar las aguas, ¿me entendés? Porque esto no le sirve a nadie. Y el tema esencial lo tendrá que decidir la justicia.